Tu vida a mi no me importa de ti no quiero saber Déjame vivir mi vida, tu fuiste mala mujer Tu vida a mi no me importa de ti no quiero saber Oye tu vida a mi no me importa y por eso de ti yo no quiero saber Tu vida a mi no me importa de ti no quiero saber Tu fuiste mala mala mujer y por eso de ti yo no quiero saber Cuida a mi no me importa de ti no quiero saber Ay déjame vivir mi vida que yo no te puedo ver mujer Cuida a mi no me importa de ti no quiero saber Pero que busca banda para otro lado que yo tengo lo mío Ya que estoy afincado Cuida a mi no me importa de ti no quiero saber Cuida a mi no me importa de ti no quiero saber Cuida a mi no me importa de ti no quiero saber ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!